Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy Mary perdón por estar sosteniendo la cámara con la mano el día de hoy es que ando bastante apurada esta semana, sin mucho tiempo entonces preferí hacer esta introducción de una forma más rápida en el día de hoy lo que van a ver en mi canal es una colaboración es mi primer colaboración que hice con Olga que si no la conocen es del canal OlgaBC8 igualmente al final del vídeo les voy a dejar su enlace a su vídeo y a su canal obviamente si se suscriben al canal de ella esta colaboración es una colaboración sobre outfits ella va a hacer un vídeo de outfits de vuelta al cole porque en España vuelven al colegio pero como en Argentina no volvemos al colegio porque estamos en época de colegio hice un vídeo sobre outfits diarios de día a día son outfits bastante sencillos, es la forma mía de vestirme y bueno quise exagerar mucho porque yo no soy mucho de exagerar con la vestimenta soy más bien sencilla así que espero que les guste el vídeo acá abajo les voy a dejar todas mis redes sociales como mi instagram que van a poder ver fotos mías diarias día a día mi twitter que es donde estoy casi todo el tiempo tumblr, weheartit, blogspot y todas esas cosas que yo tengo y que de seguro ustedes también tienen y entonces nos vemos el próximo viernes en un próximo vídeo ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!